10, pero por razones que tuvieron que irse a 100, otros por enfermedades se han ido retirando. Como en todo, pues es la primera vez que uno siempre se siente un poquito inercioso. Yo voy a tratar de seguir una secuencia. Primero quiero leerles un poema. Ese lo creó mi hijo, se llama Al Grigo. Nos adaptaremos y continuiremos. Lucena, cuéntame tus secretos. Narra cuántos hijos del trigo nacieron en tus campos. ¿Cuántas guadañas dispersaron a tus hijos? Entre nubes y sombras, entre vísperas y anocheceres, vislumbra una estrella que mira hacia el este. Entre fulgores y ocasos, entre canciones y cantos, atajo entre mis dedos el ocinante destello de un candelabro. Irradia sus virtudes. Entre despertares y alboradas, entre llegadas y partidas, los filamentos de plata sobre mis hombros me harán recordar que el santo plantó en mí la semilla y la fe de los hijos del trigo. Quiero decirles, bueno, yo estoy estudiando. La ponencia es mi derecho a la participación como adulto mayor porque es un reto. Nosotros iniciamos en Costa Rica, la edad entorada se llama desde los 65 años y desde entonces se nos considera como personas inútiles que no servimos para nada. Entonces, de ahí ha venido una batalla desde el principio, no solamente a nivel de Costa Rica, sino a nivel mundial. Inicio mi exposición con el cimiento de mi poema, escrito por mí, pero así nada más. ¿Por qué me niegas la libertad de expresar al mundo que aún tengo vitalidad, fuerzas y valentía para llevar a cabo continuidad mi vida como un ser útil a la sociedad? Nosotros en esta, en la participación muestra del grupo, cuando en los diferentes países, iniciando con la ONU y la CEPAL, en la que hacen un estudio de que la mayoría de las personas de los 21 o 25 años serán adultos mayores. Ya algunos de acá estamos en este estado, pero hay muchos jóvenes y todo que van para acá, allá y no hay escape. ¿Por qué? Si no se mueren. Tienen, quedan acá. Además, en los hogares ya hay pocos y muchachos, muchos hogares ya no quieren tener hijos, en los más uno o dos, y ellos hicieron el estudio de que la mayor parte de los más serán adultos mayores. De ahí la preocupación de organizar en los diferentes países círculos o lugares para los adultos mayores. En Costa Rica se ha hecho la misma preocupación y de ahí que ha habido la creación de leyes, entre ellas la ley de 6.975, perdón, la ley inferentidad para las personas adultas mayores y su reglamento, que les llamamos la ley 6.935. Yo no los podía traer a todos porque el peso y lo malo que trae es un maletín de mano. Luego tuvimos en San José también, la carta San José, sobre los derechos de las personas mayores de América Latina y el CARIS. Esto lo dije mucho a la CEPAN. Y finalmente tuvimos la Convención Interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores, la ley número 93.935. Aunque se crean toda esta serie de leyes, siempre hay problemas, no se cumplen, se la brincan, como decimos nosotros, con garrocha, ¿verdad? Y se va a traer. Entonces, pero muchos de nosotros del grupo Mentes Creativas fuimos a participar en las diferentes reuniones y de ahí fue que nosotros creamos el grupo Mentes Creativas. Mientras yo voy hablando, van a ir pasando las fotos que apoyan el trabajo que nosotros hemos realizado durante más de 12 años. Nosotros escogimos como principio la mariposa, porque la mariposa inicia pequeña, pero luego se va creando y vuela. Y nosotros dijimos que el adulto mayor es capaz de volar y de aprender a cumplir sus sueños de alguna manera. Y la foto va a ir reflejando el trabajo que nosotros hemos tenido a través de los años. En un principio éramos solo colegas, porque soy profesora pensionada, y bueno, era solo para el círculo de escritores de la llamada la Asociación de Dutores Pensionados. Pero luego, nosotros seguimos, bueno, ahora, aquí les voy a ir mostrando, esas son diferentes presentaciones que hemos servido como jurado, como pasacalles, basándonos en la literatura más que todo, poesía, cuentacuentos, teatro, las obras del teatro las hacemos nosotros mismas, y también somos actrices espontáneas. Yo les doy al compañero un guión y ellas también van inventando las cuestiones y en otros, aquí es cuando estuvimos en Bolivia, hay diferentes encuentros, con distintas personas, en los pasacalles, la lucha porque nosotros nos dieran un 1% del presupuesto, porque nosotros no tenemos ningún tipo de dinero allá en Costa Rica, no hay quien nos financie. El grupo nuestro también es así, de tipo voluntario. y también hemos participado en los concursos y hemos ganado premios. Las compañeras decían, no, no, nosotros no podemos escribir, y yo les digo, ¿cómo que no pueden escribir? Claro que si todos tenemos mentes creativas, somos creadores, y así han participado, es decir, no puedo escribir, y lo han hecho, y han ganado en diferentes situaciones. Ahí está bien rápido. Sí, eso es muy rápido, sí, no importa, está ahí. Nosotros siempre decimos que hay alguien que tiene ideas, siempre todos tenemos ideas, pero hay siempre una cabeza, alguien que tiene que pensar cómo vamos a formar el asunto. Entonces, esta persona busca a otras que tengan esas ideas para llegar en alguna forma que tengan unión y se forma el grupo. Entonces, buscamos a otras que las convertimos en multiplicadores y de ahí los multiplicadores buscan enlaces, fuentes con las instituciones para que nos puedan también tomar en cuenta. Sí, lo más que ellos hacen en las instituciones es tal vez nos convoca darnos un refrigerio y a veces en un lugar donde sea un transporte. Pero todo lo demás nosotros lo tenemos que poner hasta los vestuarios de las... Porque del grupo que se formó al inicio, nosotros se formó después uno de los bailes folclóricos que al final queríamos poner en este... Aquí en ustedes no van a poder verlo pero es para explicarle. Como ya les expliqué, nosotros con página reuniones no fuimos y asistimos a la CEPA y se celebraron en diferentes lugares. Fuimos a México, también estuvimos en Bolivia, lamentablemente estuvimos ahí en el pase. Luego, hace dos años en Perú que fue donde nosotros sí, lo menos fue donde fue donde fue donde nos fuimos en tres formas a la comunidad, a los colegas, a la cultura de vivas comunitarias y de Guanaret y de allí nos invitamos personas folclías. Y formando la premisa que nos digan a la ley que acaso forme el Congreso apruebe la formación de gestores culturales. Escucho que en algunos países sí lo hay pero en otros no. Entonces, la red RIA apruebe hacer gestores culturales para los adultos mayores no solo y quería darle el agradecimiento a tres asociaciones que me ayudaron a venir acá que es la Asociación de Cultura de Moravia, la Asociación de Desarrollo Integral y Ducamo. De ahí todas las demás hasta con la FAMI que es el de la conexión de adulto mayor no me quisieron ayudar. O sea, pusieron algunas cosas de las ¡Gracias! 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 ¡Gracias!